Hola, fanáticos del béisbol. Bienvenidos de nuevo a Chips & Streams, tu canal favorito para predicciones diarias de béisbol. Soy Kokan, y estoy aquí para darte la primicia sobre los mejores partidos de hoy. Antes de entrar en las predicciones de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras predicciones. Si te gusta nuestro contenido, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos que aman el béisbol y las apuestas deportivas. Nuestro canal depende completamente de tu apoyo. No tenemos patrocinadores, así que cada me gusta, compartir y comentario nos ayuda a seguir adelante. Si quieres apoyarnos aún más, considera donar presionando el botón de gracias debajo de este video. Tus contribuciones nos ayudan a traerte el mejor análisis de béisbol cada día. Nos encanta saber de ti. Deja un comentario abajo y dinos que te gustaría ver en nuestras futuras predicciones. Tus opiniones mejoran nuestro canal y nos ayudan a ofrecerte lo que quieres. Bien, vamos con las predicciones de hoy. Hoy tenemos predicciones para tres juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Oakland Athletics y New York Mets. Los atléticos de Oakland se preparan para enfrentar a los Mets de Nueva York en el City Field el jueves por la tarde, cerrando lo que ha sido una serie emocionante. A pesar de sus problemas y bajo presupuesto, los atléticos han estado jugando con espíritu, ganando cinco de sus últimos ocho partidos. Este equipo resistente podría tener lo necesario para sorprender a los Mets, que han sido inconsistentes y actualmente están luchando por un lugar en los playoffs. Mitch Spence, un derecho de 26 años, con un récord de 7-8 y una efectividad de 4.33, será el encargado de abrir por los atléticos. Spence ha sido un buen lanzador, especialmente en sus últimas cuatro salidas, donde no ha permitido más de dos carreras por juego. Su control ha mejorado significativamente, como se vio en su última salida contra Toronto, donde lanzó 5.2 entradas, permitiendo dos carreras limpias en ocho hits, sin conceder una base por bolas. La habilidad de Spence para limitar el daño y lanzar varias entradas será crucial para los atléticos. Oponiéndose a Spence estará el veterano zurdo José Quintana, quien tiene un récord de 6-8 y una efectividad de 4.10. Quintana ha tenido una temporada irregular, luchando en su última aparición contra los marineros, donde permitió cinco carreras limpias en 6.2 entradas. A pesar de su experiencia, la forma reciente de Quintana y el impresionante desempeño de los atléticos contra los lanzadores zurdos, donde ocupan el primer lugar en MLB con un WRC Plus de 154 desde julio, podrían inclinar el juego a favor de Oakland. Los Mets rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, con una victoria de 9-1 el miércoles, gracias a una actuación estelar de David Peterson y las contribuciones ofensivas de Pete Alonso, quien se fue de 4-4 con un honrón y tres carreras impulsadas. Alonso y Francisco Lindor, quien tiene una racha de 14 juegos con hit contra los atléticos, serán jugadores clave para los Mets. Sin embargo, la inconsistencia de los Mets y las recientes dificultades de Quintana podrían darle una oportunidad a los atléticos. Ofensivamente, los atléticos necesitarán compensar la ausencia de jugadores clave como Tyler Soderstrom, Steury Ruiz y Brent Rooker, todos fuera por lesiones. Rooker, en particular, ha sido una pérdida significativa, liderando al equipo con un promedio de .293, 29 honrones y 83 carreras impulsadas. El equipo dependerá de bateadores como Das Cameron y Seth Brown para dar el apoyo necesario en carreras. Defensivamente, los atléticos han sido sólidos, con un porcentaje de fileo respetable que les ayuda a mantenerse competitivos. Su bullpen, clasificado en el puesto 15, ha sido confiable, pero necesitarán estar en su mejor nivel para apoyar a Spence y asegurar una victoria contra los Mets. Dada la fortaleza de los atléticos contra los lanzadores zurdos y la forma reciente de Spence, tienen una oportunidad real de ganar este juego. Aunque los Mets tienen un bullpen más fuerte y una ofensiva potente, su inconsistencia y las dificultades de Quintana los hacen vulnerables. La línea de apuestas tiene a los Mets como favoritos por 1.5 carreras con un total de 9 carreras. Considerando el rendimiento de los atléticos contra los zurdos y la forma reciente de los Mets, el over podría ser una buena opción. Pero la apuesta más convincente es tomar a los atléticos en la línea de dinero. En conclusión, aunque los Mets son los favoritos, la forma reciente de los atléticos, su fuerte desempeño contra los lanzadores zurdos y las sólidas salidas de Spence les dan una oportunidad legítima de ganar. Mi recomendación es tomar a los atléticos de Oakland en la línea de dinero, ya que esta selección de underdog está respaldada por los datos y podría sorprender a muchos en este final de la serie. Bienvenido a B2S, casa de apuestas y casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. B2S es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. B2S, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de sólo 10 dólares. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde sólo 50 dólares. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta 3.000 dólares. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en B2S. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Atlanta Braves y San Francisco Giants. Mientras los San Francisco Giants y los Atlanta Braves se preparan para el último enfrentamiento de su serie de cuatro juegos en Oracle Park, el 15 de agosto de 2024, los aficionados al béisbol están listos para un emocionante cierre. Los Giants, con un récord de 61-61, buscan evitar una barrida y mantenerse en la carrera por el comodín. Por otro lado, los Braves, con un récord de 63-56, intentan consolidar su posición en la clasificación de comodines de la Liga Nacional. Los Braves han estado en una racha positiva, ganando tres de sus últimos cuatro juegos, incluidos los dos primeros de esta serie en entradas extra. Max Fried subirá el montículo por Atlanta, con un récord de 7-6 y una efectividad de 3.56. Sin embargo, Fried ha tenido problemas desde que regresó de la lista de lesionados, con una efectividad de 6.28 en sus últimas tres aperturas. Su velocidad con la recta ha fluctuado y su comando, generalmente sólido, ha sido inconsistente, lo que da a los Giants una oportunidad, ya que han sobresalido contra lanzadores zurdos esta temporada. Los Giants responden con Logan Webb, quien ha sido estelar en casa y en sus últimas salidas. Webb tiene un récord de 10-8, con una efectividad de 3.32 y sólo ha permitido dos carreras limpias en sus últimos 21.2 innings. Su dominio en Oracle Park lo convierte en una elección confiable para San Francisco, especialmente contra la poderosa alineación de los Braves. La habilidad de Webb para inducir roletazos y limitar los contactos fuertes será clave en este enfrentamiento. Ofensivamente, los Braves están liderados por Marcelo Asuna, quien presume un promedio de bateo de .301, 35 honrones y 90 carreras impulsadas. Jorge Soler, a pesar de su limitada participación, ha contribuido significativamente con un porcentaje de slogging de .649. Sin embargo, la dependencia de los Braves en el poder ofensivo puede ser un arma de doble filo contra un lanzador como Webb, que sobresale en mantener la bola en el suelo. La alineación de los Giants cuenta con estrellas como Tyler Fitzgerald, quien lidera el equipo con un promedio de bateo de .315 y la Montewaite Jr. con un porcentaje de envasado de .408. Matt Chapman añade poder con 19 honrones y 60 carreras impulsadas, además de proporcionar una defensa sólida. Los Giants han demostrado que pueden manejar bien a los lanzadores zurdos, lo cual será crucial contra Freight. Defensivamente, ambos equipos son sólidos, pero los Giants tienen una ventaja con su bullpen, uno de los mejores de las mayores esta temporada. Camilo Doval y Tyler Rogers han sido excepcionales en el relevo, inspirando confianza en juegos cerrados. El bullpen de los Braves, liderado por Rysel Iglesias, ha sido bueno, pero no tan dominante como el de los Giants. Los juegos diurnos en Oracle Park generalmente favorecen a los lanzadores debido a la capa marina que reduce la ofensiva. Esto podría beneficiar a Webb, especialmente dado los recientes problemas de Freight. Históricamente los Braves han tenido cierto éxito en Oracle Park, pero los enfrentamientos recientes han sido más equilibrados, con juegos cerrados siendo la norma. Las líneas de apuestas favorecen a los Braves con una diferencia de 1.5 carreras, y el total de carreras está establecido en 7. Considerando el enfrentamiento de lanzadores y la forma reciente, es probable que este juego tenga pocas carreras, haciendo The Lander una apuesta sólida. En conclusión, aunque los Braves han dominado la serie hasta ahora, los Giants tienen una fuerte oportunidad con Webb en el montículo. La predicción es que los San Francisco Giants ganarán, con Webb superando a Freight y el bullpen de los Giants asegurando una victoria crucial. Apuesta por la línea de dinero de los San Francisco Giants para un final ajustado y emocionante de esta serie. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Boston Red Sox y Baltimore Orioles. El 15 de agosto de 2024, los Boston Red Sox y los Baltimore Orioles se enfrentarán en el Oriole Park at Camden Yards, en un partido que promete mucha emoción y competencia intensa a medida que la temporada se acerca a su tramo final. Los Boston Red Sox, con un récord de 63-56, están luchando arduamente por un puesto en el comodín. A pesar de haber perdido cinco de sus últimos siete juegos, los Red Sox han mostrado resiliencia. La ofensiva de Boston ha sido potente, con un promedio de bateo de .261, ocupando el cuarto lugar en la liga. Rafael Devers ha sido clave con un promedio de bateo de .299, 25 gonrones y 72 carreras impulsadas. Nick Piveta sube el montículo por los Red Sox. Su temporada ha sido mixta, con un récord de 5-7 y una efectividad de 4.44, pero su whip de 1.14 y su capacidad para ponchar a los bateadores lo convierten en un lanzador formidable. La actuación reciente de Piveta contra los Rangers fue notable, lanzando 4.2 entradas y permitiendo solo dos carreras mientras ponchaba a cinco. Los Baltimore Orioles, con un récord de 71.50, están en una carrera reñida por el primer lugar en la liga americana. Han sido dominantes en casa y tienen un récord de 5-1 contra los Red Sox esta temporada. La ofensiva de los Orioles es fuerte, con un promedio de bateo de .156 y 610 carreras anotadas. Gunnar Henderson ha sido un destacado con un promedio de bateo de .288, 30 gonrones y 71 carreras impulsadas. Zach Eflin, el lanzador abridor de los Orioles, ha sido un activo clave con un récord de 8-7 y una efectividad de 3.83. Sus actuaciones recientes han sido impresionantes, incluyendo una salida dominante contra Tampa Bay, donde lanzó siete entradas sin permitir carreras. Comparando las estadísticas de casa y fuera, los Red Sox han sido inconsistentes fuera de casa, pero su poder ofensivo sigue siendo innegable. El promedio de bateo de .160 de Boston en juegos fuera de casa y .275 en agosto muestran que pueden anotar carreras incluso en entornos desafiantes. El promedio de bateo de .158 de los Orioles en casa destaca su comodidad en Camden Yards. Los Red Sox han tenido dificultades contra los Orioles esta temporada, bateando solo .112 en sus enfrentamientos. Sin embargo, el béisbol es un juego de ajustes y Boston buscará cambiar la narrativa en este partido crucial. Las lesiones han afectado a ambos equipos, pero los Orioles han sido más golpeados, lo que podría dar a los Red Sox una ligera ventaja. Boston ha navegado por sus pérdidas de personal de manera efectiva a lo largo de la temporada. El duelo de lanzadores es interesante. La alta tasa de ponches de Piveta contrasta con el control excepcional de Efflin. El éxito histórico de Piveta contra los Orioles, récord de 8-2, efectividad de 3.18 en 12 apariciones, añade otra capa de intriga a este duelo. Ambos bullpens han tenido sus problemas, particularmente el de Boston, con un XFIP de más de 4 cera. Esto agrega presión a Piveta para lanzar profundo en el juego y minimizar la exposición del bullpen. La alineación de Baltimore, liderada por Henderson y Anthony Santander, buscará explotar cualquier debilidad en el juego de Piveta. Los Orioles tienen una ligera ventaja en métricas ofensivas con un WRC Plus de 127 contra diestros en el último mes, comparado con el 124 WRC Plus de Boston. Esto podría dar a Baltimore una ventaja teórica, pero el béisbol a menudo desafía las predicciones estadísticas. Considerando todos los factores, la predicción se inclina hacia una sorpresa de los Red Sox. El potencial ofensivo de Boston, el éxito de Piveta contra Baltimore y los problemas de lesiones de los Orioles, hacen que esto sea un resultado viable. La línea de apuestas favorece a Baltimore, con una diferencia de 1.5 carreras, y el margen total de carreras de más-menos está fijado en 8.5. Sin embargo, apostar por los Red Sox, como el equipo desfavorecido en la línea de dinero, parece ser la jugada inteligente. A pesar de que ambos equipos han tenido sus dificultades recientemente, el bullpen de Boston ha sido notablemente pobre. Sin embargo, ambos abridores, tienen la capacidad de lanzar profundo en el juego, mitigando potencialmente los problemas del bullpen. Este enfrentamiento es bastante parejo, pero respaldar a los desfavorecidos Boston Red Sox en la línea de dinero es la apuesta recomendada.